No puedes jugar, no puedes... La camiseta, por favor, dámela. Por favor. Vamos a esperar un momento que le das la camiseta. Termina y ahora le das la camiseta si quieres. Sí, le doy la camiseta. Claro que no hay plan B. Sabemos que... Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Sabemos que no hay... Espera, espera, espera. Pero ya... Gracias por ver el video. 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 Gracias.